hola y bienvenidos a Beatriz cocina hoy os traigo un hojaldre de lo más apetecible relleno de pollo bacon y bechamel recordad que siempre os facilito los ingredientes en la cajita de información y además tenéis la receta con texto y foto en mi página en facebook Beatriz cocina los ingredientes del relleno van a ser 300 gramos de pechuga de pollo y 125 gramos de bacon en tiras cocido y ahumado para una bechamel bien cremosa y con textura de relleno le voy a poner 600 mililitros de leche entera la misma proporción de harina de trigo que de grasa 40 gramos de harina 30 gramos de mantequilla y 10 gramos de aceite de oliva virgen extra ahí los tengo ya mezclados además una cucharadita de pimienta blanca una cucharadita de nuez moscada sal para subirle el sabor dos quesitos en porciones ajonjolí o sésamo y un huevo para pincelar el hojaldre para facilitar que la bechamel salga sin grumos y además de una forma más rápida me voy a llevar ya la leche al microondas para calentarla voy a usar además dos planchas de hojaldre refrigerado de 230 gramos cada una y que como veis en este caso viene con forma redonda lo ideal es manipular el hojaldre lo menos posible y conservarlo refrigerado hasta la hora de rellenar y de introducirlo en el horno así hojaldre hará mejor se formarán las capas y quedará más crujiente así pues lo devuelvo al frigorífico y mientras he cortado un poquito más las tiras de bacon y como me gusta que se note el pollo en el relleno no lo pico lo corto a cuchillo en trozos menudos y ahora ya lo salpimento para sofreír el pollo junto con el bacon tengo ya preparada esta cazuela al fuego con un hilito de aceite y a fuego vivo comienzo a sofreírlo el cazo es de fondo grueso y antiadherente en su interior la paleta de nylon para no dañarlo en cuanto el pollo haya quedado hecho añado ya el bacon y lo rehogo unos pocos minutos necesita muy poco porque ya está cocido lo dejo ya ahí apartado junto con el pollo y en el mismo cazo pongo la mantequilla y el aceite espero a que fundan y ahora lo que voy a hacer es cocinar la harina para que pierda el regusto a crudo hay que robarla durante unos minutos y en este punto con este tono tostado comienzo ya a verter la leche caliente por tandas hasta que la harina no la he absorbido por completo no añado más así a fuego suave removiendo hasta que se haga esta masa sigo sigo vertiendo un poco más añado ya un poquito de sal y la nuez moscada y sigo removiendo y trabajando la masa así en cuanto haya absorbido toda la leche sigo añadiendo hasta acabarla toda cuanto más tiempo se trabaje la bechamel más fina y cremosa quedará así que es importante echarle un ratito pongo ya el resto de la leche y sigo removiendo debe quedar una textura lisa y sin grumos ahora es un buen momento para probar de sal añadir un poco más si lo vemos necesario teniendo en cuenta que tanto los quesitos como el pollo y el bacon ya llevan las varillas igual que la paleta son de nylon para no dañar esa capa antiadherente se podría hacer perfectamente en un cazo de acero inoxidable con unas varillas de ese material yo procuro hacerlo así porque me consta que hay quien le molesta ese ruido de lo metálico mirad en este punto que la bechamel ya ha quedado muy cremosa y teniendo en cuenta que al enfriar espesará un poquito más voy a poner ya los quesitos y sigo removiendo para fundirlos en el mismo calor en cuanto hayan quedado integrados apago el fuego la abierto sobre el pollo y el bacon mezclo bien y dejo ya que temple para que adquiera más consistencia después de ese rato ya ha quedado con este punto cremoso y tan indicado para rellenar voy a ir ya desplegando el hojaldre sobre la bandeja del horno dejo el papel que incluye que vale para él y voy colocando así bien extendido para que quede uniforme y ahora todo este reborde lo voy a ir pincelando con el huevo batido a modo de pegamento valdría también agua o leche lo que pasa es que el huevo le va a aportar más color y sabor tapo con el otro hojaldre centrándolo voy a recortar una tira de hojaldre para hacer luego un pequeño adorno y voy ya presionando con los mismos dedos por todo el contorno para que quede bien pegada una lámina sobre la otra y le voy haciendo un repulgo una doblez de lo que se trata es de dejarlo bien sellado ahora barnizo toda la superficie con el huevo sin humedecerlo en exceso simplemente pincelándolo ligeramente ahora en el mismo centro hago una pequeña incisión en forma de cruz para dejar escapar el vapor de la cocción y así evitar en lo posible que el hojaldre se rompa o reviente y por último a modo de adorno coloco el cordoncito que reservé de hojaldre y el toque final de la jonjolí o sésamo me lo voy a llevar al horno precalentado al máximo ahora lo voy a bajar a 200 grados calor arriba y abajo la bandeja un poco menos de media altura y le voy a poner la función de aire que le va de maravilla al hojaldre a los 15 minutos de cocción y a los 20 minutos cuando ya ha quedado hecho y dorado puedo retirarlo pues mirad con ese relleno cremosísimo el contrapunto del hojaldre crujiente yo creo que siempre es un buen plan para disfrutar en familia o con los amigos espero que la hagáis podéis dejar cualquier duda o comentario y suscribiros a mi canal muchísimas gracias por estar aquí y hasta la próxima y hasta la próxima receta y hasta la próxima y hasta la próxima